Usted ha relatado la experiencia del PRONACI en el Brasil. ¿Cuáles han sido los aprendizajes de esta experiencia? ¿Y cuáles son las claves para implementar un sistema como este, tal vez en otros contextos? Perfecto. En relación a los aprendizajes, nosotros hemos aprendido que es fundamental la participación de la sociedad como un todo. En el año 2009 tuvimos la oportunidad de hacer la primera conferencia nacional de seguridad pública en Brasil. Y de ahí hubo una verdadera consolidación del PRONACI por cuenta de la participación social. Entonces, lo que hemos aprendido y lo más importante es que los cambios solo se producen si hubiera una participación efectiva de todos los ciudadanos en decidir cuáles son los destinos que se quiere dar al país. Principalmente a lo que es la cuestión de seguridad ciudadana. Bueno, la implementación de eso pasa necesariamente por recursos financieros con foco específico de manera que se pueda emplearlos en programas que realmente produzcan resultados sociales para la población. Estamos hablando de programas en educación, de programas de valorización de categorías profesionales, incluso policiales principalmente. Y estamos hablando de reestructuración del sistema de justicia criminal como un todo. Además de eso, estamos hablando en los municipios de programas de prevención social que hagan con que los jóvenes sean capaces de tener a su disposición otras opciones que no el crimen. ¿Cuáles han sido los roles que han desempeñado? Bueno, he explicado un poco, tal vez puede desarrollar un poco mejor los roles de cada institución que ha participado en este programa. El gobierno federal fue responsable por el diseño general del PRONACE. La concepción filosófica del PRONACE fue diseñada por el gobierno federal con la ayuda de los gobiernos estaduales. El gobierno federal también es responsable por el financiamiento con recursos federales de proyectos que son englobados por el PRONACE en los municipios y en las instituciones. Entonces, tanto los municipios fueron financiados por recursos del PRONACE como las instituciones de policía, como el sistema prisional, como el sistema de justicia, el sistema de salud, de trabajo, todos fueron financiados por recursos del PRONACE de una manera integrada. Por la primera vez en la historia de Brasil hubo un programa que hacía desarrollos integrados entre todas las áreas de gobierno en todos los niveles, federal, estatal y municipal. ¿Qué se espera a partir de los resultados para este programa o para el tema de seguridad ciudadana en su país? Lo que yo espero personalmente, y creo que muchos en Brasil esperan, es que se reconocen los resultados positivos que hubo con el PRONACE. Segundo, que seamos capaces de producir estos resultados en otras partes de Brasil, no solamente en las partes que las tasas de crimen estén altas, porque el programa es un programa de naturaleza social y que permite que los municipios, mismos los municipios que no tienen altas tasas de crimen, puedan desarrollarse de una manera preventiva, evitando así que estas tasas vengan a crecer en el futuro. Muy bien. La última pregunta. Bueno, usted ha estado en una conferencia ayer, también hoy día. ¿Cuáles han sido las inquietudes que más le han llamado la atención sobre el estado, digamos, de Bolivia en la seguridad ciudadana? Bueno, en términos de Bolivia lo que yo he visto es que hay una ansiedad por la participación municipal. Yo pienso que ahí está el comienzo de todo. Aunque el gobierno central sea un actor esencial en el proceso, yo percibo que las experiencias nuestras indican que los municipios tienen un papel fundamental y yo percibí la ansiedad que hay aquí por la participación en esto por parte de los municipios. Gracias.